Microscopio, una nueva manera de estudiar en nuestra historia. Jinjax de Salines y el de cuello de moca. Jinjax de Salines nace el 20 de septiembre de 1758 en Guinea, África. Se conoce poco de su juventud hasta que aparece como esclavo en la colonia francesa de Santo Domingo. Esto lo marcó para siempre y arrastró un odio permanente contra los blancos por los maltratos y humillaciones sufridas. Ya libre adoptó el nombre de su amo, de quien huyó en 1789. Al estallar la revuelta de esclavos en Saint-Domingue, se unió a Toussaint-L'Oberture, y organizó una de las bandas de esclavos que apoyaron a Francia y contribuyeron a la expulsión de los británicos. De Salines combatió al lado del ejército francés contra Toussaint, pero en 1802, tras la prisión y deportación a Francia de Toussaint, y aprovechando la debilidad del ejército francés, además del peligro de la vuelta a la esclavitud, se convierte en líder de los rebeldes revolucionarios. De Salines derrotó definitivamente al ejército francés en la batalla de Vertieres en 1803. El primero de enero de 1804, Yim Yax de Salines proclama la independencia haitiana en Gonaibes y se convirtió en gobernador general y poco después emperador con el nombre de Yax I. Ordenó la muerte de todos los pobladores blancos, excepto religiosos y médicos, prohibiendo además que estos tuvieran propiedades. Reorganizó la propiedad de la tierra, repartiendo pequeñas propiedades entre los campesinos. En su gobierno de Salines intentó restablecer la economía de las plantaciones mediante un sistema de trabajo forzado. En enero de 1805 los remanentes del ejército francés, que quedaban en la parte este de la isla, comandados por el general francés Loguismar y Ferran, entran nuevamente en acción. Ferran decretó a sus tropas cazar niños de ambos sexos de raza negra, hasta los 14 años de edad, para ser vendidos como esclavos. Este hecho provoca la ira de de Salines, quien invade la parte este de la isla. El ejército haitiano en su huida a Haití, masacra a la población de Moca. El 3 de abril de 1805, las tropas haitianas que se retiraban a Haití, desde la colonia de Santo Domingo Este, masacraron a la población de Moca y perpetraron lo que se conoce en la historia dominicana como la matanza de Moca. Los haitianos huían por la resistencia de las fuerzas francesas del general Eugène Ferran. Ese mismo día los haitianos después de haber saqueados y quemados las comunidades de Monteplata, Cotuí y La Vega, se dirigieron a Moca, donde pasaron a cuchillo a sus habitantes y luego incendiaron las viviendas. Luego repitieron sus atrocidades en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Una versión histórica resalta que el 3 de abril de 1805, todo el que cayó en Moca en manos de los haitianos fue degollado, y la ciudad fue incendiada al extremo de que los altares de la iglesia, los archivos y el reloj público de la ciudad fueron reducidos a cenizas. De acuerdo con la información, en Moca, solo salvaron la vida dos personas, porque sus cuerpos quedaron ocultos debajo de la pila de cadáveres que dejaron a su paso las tropas haitianas en su marcha de regreso a la República de Haití. Además de Moca, los haitianos llevaron a cabo matanzas, en Santiago y San José de las Matas. Los haitianos habían rodeado la ciudad de Santo Domingo, que estaba en manos de los franceses, el 8 de marzo de 1805. Las tropas haitianas eran comandadas por los generales Enrique Cristóbal y Jacques de Salines, quienes tenían el propósito de desalojar de la isla a las fuerzas de Francia que comandaba el general Eugène Ferran. En el momento que se produjo la entrada de los haitianos, los franceses estaban listos para la resistencia. Incluso, el general Ferran había preparado la defensa de la plaza e incendió el poblado de San Carlos y elevó la muralla. Además, el jefe militar francés hizo acopio de víveres y armó para la guerra a la población hábil, la cual llegó a 2.000 hombres. Los haitianos mantuvieron el cerco durante tres semanas, pero no lograron la rendición de los franceses, quienes se mantuvieron en pie hasta que llegaron refuerzos de Francia, lo que obligó a los comandantes haitianos a retornar sus tropas a la República de Haití, porque temieron las escuadras francesas se dirigieran hacia el oeste a retomar su antigua colonia. El 26 de marzo de 1805, los haitianos se impresionaron al ver barcos franceses que iban en dirección al oeste y pensaron que se dirigían a su antigua colonia de Haití, por lo que decidieron retirarse de la ciudad de Santo Domingo, para regresar a su país. En su ruta robaron y masacraron a poblaciones indefensas, pero lo más grave ocurrió en Moca, donde asesinaron a toda su población el 3 de abril de 1805. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!